¿Sabías que para hacer un millón de facturas se necesitan en promedio 10.000 kilogramos de madera? Es decir, 56 árboles aproximadamente. Los procesos de creación, impresión, plegado, empacado, sellado, envío postal, proceso de entrega y registro, pueden tardar varios días según los requisitos del cliente, ocasionando pérdida de tiempo. En muchos casos las facturas ocupan un gran espacio, y para ser preparadas y entregadas, se requiere de tiempo y varios empleados encargados de la logística y posterior almacenamiento, lo que genera un incremento en los costos de operación. Al ser todos usuarios de diferentes bienes y o servicios, sabemos lo incómodo y molesto que es perder una factura. En actualidad, los procesos logísticos de impresión, transporte y almacenaje se pueden reemplazar tan solo con tecnología, logrando reducción de costos y tiempos operativos. Una facturación electrónica es la representación digital de este documento, que soporta transacciones de venta de bienes y o servicios, garantizando la autenticidad desde su origen y la integridad de su contenido, todo esto cumpliendo con los requisitos técnicos y legales. Todas las áreas se transformaron gracias a la tecnología, y la contabilidad no quedó afuera, aportando mayor transparencia y rapidez. Entonces, vos me venís a comprar a mí, o sea, yo te hago una venta a vos, te hago una factura electrónica, en el momento, la FIP sabe que se hizo esa venta. Entonces, la FIP sabe que se hizo esa venta, ARBA sabe que se hizo esa venta, la Municipalidad sabe que se hizo esa venta. Por lo tanto, todos los impuestos que recaen sobre la venta, ya están. ¿Cuál era el punto de partida? La máquina de escribir. Había que hacer los formularios, hacer a la máquina de escribir, o a mano, presentarlos, y a partir de ahí empezaron determinados programas computadorizados, con lo cual uno se pensó que iba a facilitar y cada vez tiene más trabajo. No es que esté mal, digo que la forma de trabajar cambió radicalmente. A ver, un tema de mucha actualidad. Hoy, eso trasladálo a fronteras afuera. ¿Qué es lo que se firmó a partir del año 2017? Un intercambio entre 115 países de información bancaria. Por lo tanto, antes yo tenía una cuenta en Andorra y sin. Ahora yo la puedo saber online. El Estado argentino sabe, el tema que pasó con las cuentas de Suiza, que si bien no vino por el lado del intercambio de información, sino porque hubo una persona que vendió la información, cómo pasó con los Panama Papers, aparte de eso, hoy están firmados los convenios de intercambio de información para sujetos que no son residentes. Por ejemplo, Suiza firma un intercambio con Argentina, Argentina le tiene que dar la información de los suizos que tienen Argentina, y viceversa. Por eso, en gran parte, está este blanqueo. Que está recién promulgado. Entonces, yo vengo y te digo, antes que yo detecte una cuenta suya en el exterior, usted declarémela de acá hasta marzo del 2017. Hoy por hoy, el Estado argentino, la FIP tiene un sistema de procesamiento de datos que sabe todo dato económico, todo dato económico que deja un rastro, lo sabe. Por lo tanto, tiene toda la información de todos los contribuyentes. Que deje el rastro, hiciste un plazo fijo, te fuiste de viaje, compraste un seguro, pagaste con tarjeta de crédito en el mercado, cambiaste dólares. Y no solamente hizo que deje el rastro, sino que le trasladó a los contribuyentes. Quiero aclarar que estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo con las medidas que está haciendo el Estado, y le pide que le informe. Entonces, los contribuyentes no solamente tienen obligaciones de dar sumas de dinero, sino también obligaciones de hacer, que es dar información. Por lo tanto, vos le das información constantemente, más toda la interconexión de todos los servicios del Estado. Hay algo que no cambió, que es la complejidad. La complejidad en el entendimiento no cambió. Pero yo te diría que desde... Esto tuvo un gran cambio a partir del año 92. A partir del año 92, hubo un cambio en las facturas, donde empezaron... A ver, para hacerlo sencillo, las letras. La letra C, la letra A, la letra B. Hubo un cambio en el régimen de facturación. A partir de ahí, se empezó a tecnificar el Estado. Ahora, sos un Internet dependiente. Vos hoy no tenés servicio de Internet y podés trabajar en tu estudio el tiempo, los dos, tres, cuatro días que te llevan a ordenar todos los papeles que tenés desordenados. Nada más, porque después no hay forma de no trabajar todo a través de la web.